¿A usted le da alegría cuando ve a estas nuevas generaciones de chicas que están empezando a cantar y que, bueno, usted sabe que tantísimo la respetan a usted? Y yo a ella. ¿Le da alegría cuando ve que están triunfando, como ve que todo el mundo... Total. Le deseo a todas que triunfe como he triunfado yo. Se lo digo sin reserva de ninguna clase. Con el corazón abierto. Que triunfe como he triunfado yo. ¿Cuál es el secreto de la copla? ¿Usted qué siglo conoce? Tiene corazón y sentimiento y verdad. ¿Quieres porque se cantan las cosas que más cerca tienen las gentes más sencillas? La copla es todo. Es lo más bonito que hay. Se habla del amor, de la traición, de la alegría. Es hermosísima la copla. ¿No lo crees así? Así, a mí me parece que es una maravilla. De todos los autores a los que usted, Juana, ha cantado, ¿cuál es el que más le ha gustado? Ya sé que la pongo en un compromiso, pero... Para mí fue el trampolín de mi sesito fueron Quintero, León y Quiroga, indiscutiblemente. Después hay otros autores que son muy buenos, que es el Maestro Solano, que me ha hecho canciones hermosísimas. Alejandro Cinta, pero sobre todo Quintero, León y Quiroga, porque me escribieron pues 30 espectáculos y canciones maravillosas. Que faltaré yo y faltarán las que nazcan y se seguirán cantando. ¿Tiene alguna canción especial, Juana, que le guste recordar que la tenga siempre guardada en un cofre de oro? Sin embargo, te quiero. Qué bonita canción. Y sin embargo, te quiero. La noche que la estrené en el Teatro Reina Vitoria de Madrid, la tuve que cantar por lo menos tres veces. Es hermosísima, su letra y su música. Además, no se pasa de moda, ni su letra ni su música. Será eterna. Y en ningún momento, Juana, cuando usted habla con tantísimo apasionamiento de su vida en los escenarios, de la gente a la que le cantó, de la gente a la que usted quiere porque la admiró y la admira, no le... no siente un poco de celo decir, pero bueno, ¿por qué no me subo yo mañana mismo a un escenario y hago que reviente el teatro? Bueno, no he dejado de hacer yo mis espectáculos. Lo que pasa es que he montado cosas distintas a los espectáculos de Quintero, León y Quiroga. He dado recitales aquí en el Teatro López de Vega de Sevilla y ha sido un éxito fabuloso y pienso hacerlo más adelante. Me contaba usted una cosa muy bonita esta noche y es que un teatro mítico aquí en Sevilla, el Teatro San Fernando, pudo usted quedarse con una pequeña reliquia del teatro, ¿verdad? Le daba tanta pena que pidió al menos que le dieran un ladrillo. Sí, sí. Y no le dieran un ladrillo sino algo bastante más significativo. No, cuando me enteré pues me di un lote de llorar muy grande y pensé enseguida, digo, yo me gustaría tener algo del teatro, algo, no sé qué, aunque fuera un ladrillo, yo le pondría un pedestal de plata a ese ladrillo. Pero mira por dónde tengo una cosa muy bonita del Teatro San Fernando, que son las sillas de las plateas del Teatro San Fernando. Lo que no habrán vivido esas sillas, ¿verdad? Ya me dirá. Hablábamos de, en varias ocasiones, y se demuestra claramente que es usted una mujer muy familiar, y repito otra vez, muy amante de la familia. ¿En alguna ocasión ha pensado usted que ha habido cosas importantes de su vida que ha abandonado por la familia? No, yo creo que he hecho, pienso yo, a lo mejor que he equivocada, ¿no? Pero he hecho espectáculos muy importantes. He dado de comer a muchas familias. Lo he hecho dignamente, me he sacrificado al máximo por mi público. El que me vio debutar, y el que me ve todavía. Yo los adoro a todos. ¿Nunca ha creído usted que la familia fue una traba para su carrera? No, no, no. No, porque la familia, cuando yo tenía un debut, ellos se conformaban que yo trabajara porque era donde me sentía feliz, con mi público delante. Y me he sacrificado mucho por él, pero no me importa, lo haría y volvería a ser igual. Es tan hermoso eso. ¿Y bailar? ¿Baila usted sevillanas? Sí. ¿Sí? Y también bailó en uno de los espectáculos, que precisamente venía mi marido, éramos todavía novios, cerramos la primera parte, bailando yo una caña con él, y además con mis castañuelas. ¡Qué bonito! Me decía usted que la canción que mejor recuerdo tenía era de Y sin embargo te quiero, ¿no? Sí. ¿Cómo era el estribillo? ¿Se acuerda usted? No, no me acuerdo de qué malo era. Ahora mismo no... Un poquito del estribillo, nada más cómo era. Es que es tan bonita esa canción. Claro, mira. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la mare mía, que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi nuevo he de verte, te lo juro, compañero, no debía de quererte, no debía de quererte y sin embargo te quiero. Ha sido muy malo, ¿eh? Porque estoy desentrenada, hombre. No puede ser esto.